El trueque es el intercambio de bienes materiales o de servicios por otros objetos o servicios. Se diferencia de la compra-venta habitual en que no intermedia el dinero como la representante del valor en la transacción. Al contrato por el cual dos personas acceden a un trueque se le denomina permuta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Yajunautas. Como siempre es un placer presentar a mi compañera Vielka. ¿Qué tal Vielka? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola Vielka. Es un placer. Ay, Rodrigo. Muchísimas gracias. Pues muy contenta. ¿Ya muchas? Muchas gracias. Tenemos poquitos problemas con la conexión contigo VX, pero bueno, aquí nos acompañas. Y vamos a presentar a una gran activista, una gran amiga que quiero muchísimo. Guadalupe Castorena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Vielka. Muy bien. Muchos saludos a ustedes y a quienes nos escuchan y nos siguen, por favor. Muchos saludos a todas. Guadalupe, es un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Sabemos que realizas muchísimas cosas y ojalá que te tengamos aquí en un próximo programa porque eres un ambientalista increíble. Pero en el programa de hoy vamos a hablar de una rama que podrá relacionarse, que es el trueque. ¿Nos podrás platicar acerca qué es el trueque para los que no lo conocen? Mira, el trueque es un sistema que se conocía desde nuestros antepasados, por supuesto, cuando el dinero no era, pues nada, sino que se tenía el sistema de que yo traigo algo, yo produzco algo, te lo cambio por otra cosa y pues ya me voy, en lugar de traer solamente maíz, pues ya yo me tengo mi maíz, más el cacao, más las calabacitas que produjo cada quien. Entonces, es algo que ya viene desde muchos años realizándose esta práctica del trueque y que ha tenido en los últimos años, te puedo decir, no sé si en los últimos 30 años, una relevancia muy grande ya que en muchos países se está llevando a cabo estas prácticas y pues en México no es la excepción, ¿sí? Aquí en México se tienen algunos ejercicios de trueque, donde además se maneja una moneda social para hacer multitrueque, como es el caso del Tumi, del Mezquite, ni en Aguascalientes, el Cascán, el Gilardi que nosotros hemos manejado y en las últimas fechas, pues la Suculenta, que nació, es una moneda feminista, que está hecha por artistas de la localidad de Aguascalientes o que viven aquí y pues últimamente hemos manejado el Peso Bravo, la delegación Peso Bravo y también manejamos la tuna en el Bosque de los Cobos, en las comunidades de los Parga, el Relicario, donde hemos podido acercarnos a las personas desde hace algún tiempo y pues con muy buenos resultados. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Fíjate, luego muchas personas dicen, es que el trueque ya no existe, pero yo creo que el trueque lo aplicamos a lo largo de nuestra vida. O sea, no sé, de una u otra forma hemos aplicado el trueque, ¿no? ¿Tú qué opinas, Guadalupe? Exactamente, ahí de manera consciente o consciente, ¿no? O sea, a veces decimos, ay, me gusta, pues llegas a alguna casa con alguien y dices, ay, está bien padre tu agenda y tú no la uso. Ay, ¿luego qué? Pues te la cambio por algo. No, pues sí, te traigo otra cosa, una libretita o algo así y pues ya hicimos. Y entonces ya yo me llevo algo que necesito y lo traigo por algo que pues ahí tenía y que no utilizaba y que le puede servir mejor pues la libretita que la agenda, ¿sí? Por cualquier otra cosa, ¿verdad? Claro, es un excelente ejemplo el que nos citas. Y bueno, acá está con nosotros Vielka, tenemos poquitos problemas con la conexión. Pero Vielka, ¿tú has explicado algún tipo de trueque? A ver, no sé si andas por aquí en la conexión. Sí, en comida. ¿En comida? Especialmente. Ok. Cuando yo trabajaba, sí, cuando yo trabajaba en el restaurante, por lo regular pues siempre a veces nos aburríamos pues de la misma comida. En una plaza que está allá y entre todos, o sea, le entraban todos los comercios y este día pues te toca a ti, podemos intercambiar comida. Yo te doy algo de mi negocio, del negocio encargada y tú me das algo de tuyo. No, pues que sí, entonces ahí andamos probando de toda clase de comida por medio del trueque. Ok, ok. Es interesante. A mí me parece muy, muy, muy importante rescatar el trueque porque puede ser en cualquier cosa. Y bueno, yo sé que ustedes llevan haciendo trueque durante mucho tiempo Guadalupe. Ya llevan cuantos años aplicando el trueque que se ve en el Jardín Carpio y hacen todos los domingos. A ver, platícanos cómo es, cómo empezó esta idea y quiénes la organizaron. Sí, mira, la idea fue inspirada en un mercado que se hace en Dolores Hidalgo, donde es un mercado de productores y donde se maneja la moneda social que es el mezquite. Bien, habíamos asistido el grupo de movimiento ambiental. Éramos un colectivo de hace entonces, hace 10 años aproximadamente. Y cuando llegamos acá y les platicamos a nuestros compañeros como que, sí, sí, pero no, no, ¿verdad? Como dice Marta Romo. Como que decíamos, a ver, sí, sí lo entiendo, pero ya aplicarlo. O sea, cuando lo haces así de manera natural, pues bueno, está fácil. O como dice Vielga, con comida, ¿no? Está fácil, yo me aburro y pues te lo cambio. Pero ya llegar a un ejercicio, hacer comunidad, que es lo más difícil en estas cuestiones, decirle a las personas que el dinero no es tan importante como a veces lo queremos ver, que el dinero no es un fin, sino es un medio, que le quitemos el valor económico y sentimental a las cosas para dejarlas ir. Que lo que tenemos ahí guardado desde hace muchos años por valor estimativo, o por eso que lo podemos dar porque tenemos dos, tres cosas de lo mismo, pasar a esa idea, pasar ya como al, en sí, a los ejercicios que nosotros hacemos, sí nos ha llevado, aunque ahora lo platique así sencillo, creo yo, si lo digo sencillo me dices, si nos ha llevado muchos ejercicios para llegar a, pues a las reglas o a los indicativos que tenemos para el trueque. Primero, pues tenemos que tener un banco, un banco comunitario que se designa entre las personas que asisten al trueque. Este banco va a tener, pues, su registro donde van a decir que, este, quién vino, este, lo tiene y qué cosas trajo, ¿no? A esa persona se va a hacer acreedor a, este, a un préstamo del banco que, mira, no venía preparada, pero aquí en mi cartera tengo la última moneda social que sacamos, que, que el diseño es de Ale Zamora, que son, este, la tuna, no sé si se alcance a ver. Ok. La tuna, que se le entrega a las personas que, que se le entregan 100 unidades de tunas, y entonces con esto va a poder hacer acciones. Cuando se termina, nosotros tenemos delimitado un, un tiempo, un espacio y un tiempo para hacer comunidad y para hacer el ejercicio de buena voluntad. Cuando tú terminas, no puedes decir, ya me gasté todo. Y el préstamo, es decir, el banco, y el préstamo que te hice, me lo tienes que regresar, porque es un préstamo. Entonces, no, pero ya me gasté todo, pues ahora vende, ¿no? Alguien tendrá esos billetitos alrededor, este, que te lo, que te pueda comprar. Y si tú dijiste, yo traje una cosa, pero ya vendí todo, este, y traía nada más una cosa, y ahora llevo todo esto, pues, ¿qué quiero decir? Porque el ejercicio no es justo, ¿sí? Entonces, ahora, pues, a lo mejor tienes que vender lo mismo que trajiste, pero el ejercicio tiene que ser justo, ¿sí? O sea, las personas que asisten ahí, hay que tener esa conciencia de que si yo me llevo, si yo tengo todo esto, en ninguna parte me va a valer. Yo solamente me llevo papeles, ¿sí? Que no van a tener sentido fuera del ejercicio, pero que si yo entrego al banco, este, mi 100 al final del ejercicio y llevo cosas diferentes que me van a servir ya en este momento, pues, estoy, estoy sacando un beneficio personal, me estoy ahorrando dinero, estoy haciendo que la economía que circule, que circule las cosas que habían estado estancadas, y, pues, tiene muchos principios, creo que tiene el principio de que, pues, alarga la vida útil a las cosas. Si yo llevo una armazón de lentes que ya no utilizo y otra persona va y le aplican los lentes, estoy alargando la vida útil en lugar de tirarlos, ¿sí? Si yo tengo una pluma que dices, ya tengo dos, yo tengo, digo, nada más debo de tener una para que no se haga vieja, para que no se me deje de funcionar, pues, llevo una, entonces ya alargas la vida útil, haces que se funcione y no extraes más material, materia prima de los ecosistemas. Y, por otro lado, el trueque también es una ramita tanto de la economía social y solidaria como de la economía circular. Entonces, tiene bases bastante fuertes que solamente se pueden dar con personas de buena voluntad y con personas que han comprendido que el dinero no es lo máximo del mundo, ¿no? Que ir y comprar como este modelo estadounidense que nos presentan, de que si no tienes nobles, que si no compro la blusa que acaba de salir de tal marca, no estoy feliz. Pues, todo esto, pues, se va derrumbando y vamos teniendo una vida más amable con el ecosistema, con los recursos naturales. Vamos impulsando también los objetivos del desarrollo sostenible en los 20 y 30 que ya, pues, estamos hasta, o sea, no lo hacemos desde la base, desde las personas. Yo creo que ningún gobierno va a poder impulsar esos objetivos o va a poder lograrlos. No ayudamos nosotros. Guau, nos dejaste a los dos impactados. Yo, por ejemplo, no sabía de la existencia de que en esta comunidad de trueque había un banco, que había justamente todo lo que nos mencionas, que es todo el mundo. Y a ver, si alguien se quedó con dudas, supongamos un ejemplo, ¿no? Que yo tengo, por ejemplo, esto que quiero cambiar, que a lo mejor es útil. A mí ya no lo voy a utilizar por alguna razón, ¿cómo me puedo acercar con la comunidad de trueque? ¿Qué puedo hacer, no? ¿Qué hay que hacer para poder acercarse y aplicar esto? Mira, tenemos algunos medios de comunicación. El grupo de trueque y moneda social de Aguascalientes, así lo pueden encontrar. Ok. Y si gustan estar más directamente en contacto con nosotros, lo dejamos, la idea de, bueno, la idea se maneja de movimiento ambiental desde antes, pero hace algunos años que se incorporó Mara de Luna y al mitad fregoso al ejercicio del trueque y manejamos un grupo de WhatsApp donde la gente sube sus fotografías y, pues, ahí, pues, es libre. Cada quien hace las transacciones de manera libre. Si les pedimos que tengan algunas precauciones, por ejemplo, que vean que la persona es confiable, que se queden de ver en un lugar público, porque nosotros solamente somos el medio, ¿sí? No les vamos a decir esto lo hagan, esto no lo hagan. Es tan subjetivo el valor de las cosas que si una persona da una pluma y le quieren dar un celular por la pluma y ellos y las dos partes están de acuerdo, pues, nosotros los respetamos. Siempre les decimos que si nos comparten sus experiencias, no todas las personas las comparten, pero sí, sí, eso es muy libre. Sí les damos precauciones, pero sí dejamos que las personas realicen sus acuerdos, ¿sí? Y cuando vienen a los trueques en vivo, que ahorita los dejamos por la contingencia en el Jardín Carpio, pero estamos en las comunidades donde nosotros siempre hemos estado desde hace más de 10 años, el jueves vamos a estar en el Malacate y el viernes vamos a estar en el Relicario, en lo que se conoce como la zona de influencia del Bosque de los Cobos. Entonces, por ahí, en la página de Movimiento Ambiental, en la página de Bosque de los Cobos, podrán ver en qué parte vamos a estar o si requieren que hagamos un ejercicio en otro lugar, pues, contáctenos. Ahí está la información. Queremos agradecerte, Guadalupe Castorena, por este maravilloso espacio, por regalarnos de tu gran experiencia. ¿Algún otro anuncio que quieras regalar antes de despedirnos? Pues, que próximamente vamos a hacer el Cobos Fest, el Festival de la Tierra a 10 años del inicio y que espero, pues, que nos estén invitando para platicarles de ello. Ya comprometí en visitarme. No, ya estás invitada. Agendadísima, entonces, para que nos puedas platicar, porque Cobos también es un tema muy interesante y que muchos desconocen aquí en Aguascalientes. Así que, vamos a adentrarnos en esto, en otro programa. Quiero agradecerte. Ahí está también lo que nos anunciaste de Trueque. Ya lo saben, en la página de Movimiento Ambiental pueden estar informados. Guadalupe Castorena, muchas gracias. Un placer. Un gusto verte. Igualmente. El placer es todo nuestro. Cuídate mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Pues, muchísimas gracias a Guadalupe Castorena, pues, por habernos platicado acerca del Trueque. La verdad, es un tema muy interesante, Rodrigo. Me gustaría que en el instituto se practicara esta actividad, bueno, para ir conociendo más acerca del Trueque. ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Ya empieza la mejor temporada del año. La mejor. Mira, yo aquí ya adorné mi pared. No sé si se vea. Pues, ya es otoño. Ya se acerca Día de Muertos. Halloween y todo ese, esa onda ya mística que a mí me fascina. Y lo padre es que Yayajunautas va a tener una sección de paranormal. Sección paranormal. ¡Wow! ¿Y a quién tenemos invitado hoy, Bielka? Pues, hoy tenemos a un invitado. Ya había estado con nosotros, que nos había hablado de las serpientes. Y, bueno, vuelve aquí para platicarnos acerca de, pues, todo esto místico. Es Miquel Monterrubio. Bienvenido a Yayajunautas. ¡Bravo! ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Miguel. Muchas gracias. Espero que ustedes también se encuentren bien y todos los Yayajunautas que nos sintonizan. Muchas gracias, Miguel. Y, bueno, como ya lo comentó Bielka, a partir de ahora vamos a platicar de esta sección paranormal durante este mes. Y, bueno, platícanos. ¿Hoy qué nos traes, Miguel? Mira, hoy les traigo una leyenda del estado de Aguasquelentes que tal vez para muchos es muy conocida, para otros no. Entonces, aquí vamos con la leyenda. ¿De qué se trata esta leyenda? Pues, básicamente, ¿quién no conoce el Panteón de Los Ángeles o el Panteón de la Cruz, que son donde se lleva a cabo el Festival de Calaveras? O el famoso Tianguis Los Muertitos. Mira, ahí se encuentra la culpa de un niño que se hizo famoso. Se llama el niño Chavita. Este niño muere a raíz de que dicen que fue por un susto. Otros dicen que fue por enfermedad, pero como todo queda en leyendas, en dimes y diretes. Entonces, la historia que yo les voy a contar se basa en que muere por un susto debido a una aparición de un muerto en su casa. Este niño, se dice que tras su muerte en su tumba, él se veía por las tardes. Al atardecer, cuando se estaba poniendo el sol, él salía, digamos, se manifestaba y empezaba a jugar arriba de su tumba. O sea, eran como todas las tumbas normales, que básicamente las entierran al ras del piso, pero hacen como un tipo de, como si fuera otra tumba de cemento encima de la tierra, ¿no? Entonces, los cuidadores y los vigilantes veían que el niño jugaba. Incluso cuando enterraban otros cuerpos, los sepultureros veían que el niño estaba, avisaban a la policía y dirían que cuando llegaban los servicios de emergencia, ya no estaba el niño Chavita. Entonces, se empezaron a dar cuenta que era el niño porque los papás llevaron una foto de él. Empezó a avanzar las, este, ahora sí que la historia, ¿no? El mito urbano del niño Chavita, y se empezó a popularizar por lo que se dice que el pueblo hidrocálido lo beatificó. La santa iglesia, como se le conoce, no lo tiene beatificado ni canonizado, mucho menos, pero el pueblo sí. Para el pueblo es un santo, y se dice que cumple milagros, desde curar enfermedades, para personas que cruzan a los Estados Unidos sin visa, para conseguir trabajo, para todo tipo de cuestiones milagrosas se le, se le pide favores al niño Chavita. ¿Cómo se le paga a él? Aparte de pagarle con una veladora blanca, ya sea con un ramo de rosas, o lo que tú le prometas, se dice que a él le gustan los juguetes. Por cuestiones de que fue un niño, y siempre le gusta que lo estén llevando juguetes. También se dice que si te quedas bien en su tumba, porque ahorita ya es como un tipo mausoleo, es como un cuartito con puertas de metal con cristal, pero por cuestiones de seguridad, porque al saber que es un niño que hace milagros, las personas que hacen magia, que se dedican al esoterismo, y más a la magia negra, podrían tomar sus huesos. Es muy sabido que hay personas que entran a los campeones a realizar rituales, entonces se podría profanar su tumba, y se podrían tomar sus huesos para hacer algún tipo de brujería o ritual. Entonces, por eso se decidió poner el mausoleo para que no tengan acceso a la tumba ni la profanen. Entonces, los juguetes se dejan a la puerta del mausoleo, y los vigilantes están encargados de meter los juguetes para pagar las mandas de las personas que le están pidiendo los favores. Entonces, si te quedas viendo los juguetes, mucho tiempo se empiezan a mover, porque el niño chavita hace el contacto, la conexión contigo, y los empieza a mover para manifestarse y hacerte ver que está presente, que está ayudando y yendo en tu camino. ¡Wow! ¡Wow! ¡Interesante! ¿Ya sí he visto esa tumba? Sí. ¿Sí? ¿Mane? Sí la he visto, está muy llena de juguetes, globos, está todo así, y sí da un poquito miedo. De hecho, también lo que viene siendo el mármol, me parece que es el material de lo que está hecho en mausoleo, hay personas que escriben con plumón la petición y su nombre y fecha de nacimiento, como agradecimiento, como... Algunas son peticiones, otras ahí es como agradecimiento, pero al final de cuentas ahí están y no las borran ni los familiares ni las personas encargadas de la vigilancia del panteón. También otra cuestión, está catalogada como tumba perpetua, aunque no es muy antiguo el niño ni su mausoleo, porque también a los lados y atrás están los familiares, me parece que está su padre, su madre y algunos familiares directos, como tíos, hermanos, pero su tumba está catalogada como tumba perpetua. Por lo que quiere decir, perdón, que no lo van a exhumar al cabo de los 100 años que cumpla la inhumación. También por cuestiones de cultura, de creencia y todo eso, se ha ganado la perpetuidad. Pero mira, si me lo permiten contarles una anécdota, bueno, como le platicaba a Rodrigo y a Vielka, me dedico al esotirismo, entonces tengo clientes que me han pedido rituales o algún tipo de consejo para ir a pedir a un ánimo. Entonces hay gente que me ha pedido la ubicación de la tumba de mi michelita para ir a pedirle un favor, para ir a dejarle sus juguetes, y me han dicho que sí lo han visto, pero más o menos a la hora que se hace presente él, es entre las seis y media, cinco y media, seis y media a las siete de la tarde, en horario que el sol ya se está poniendo, y en especial en estas fechas que empiezan las fases lunares, de las que en otros programas les hablaré, empiezan las fases lunares que son energéticamente cargadas, se manifiesta más, por cuestiones que las energías se empiezan a remover, por las fechas que viene el día de muertos, se empiezan a abrir los portales, el día de Halloween, las fases lunares, de luna llena, en este año que viene la luna azul, el día de Halloween, abre todos esos portales, y por eso es ahora, y más en este mes de octubre, se empiezan a ver las manifestaciones, incluso también en las casas, se empiezan a ver las manifestaciones, de las entidades de, digamos que bajo astral, muertos, que a veces se nos muere el pariente ahí en la casa, y lo empezamos a ver, es por eso, porque se empiezan a abrir los portales. Se abren los portales, es muy interesante, queremos agradecerte Miguel, por compartir este espacio, que ya nos hablarás justamente de la luna, nos dejas picados, para próximos programas, que bueno, que tendremos de invitado, y así pues, nos despedimos de Yajunautas, Miguel, algo más que quieras anexar antes de irnos. Pues básicamente, que como todo, queda en una historia y una leyenda, la opinión y palabra, la última palabra es de, ahora sí que de los Yajunautas, más que, sin embargo, yo les cuento mi experiencia, y créanmelo, si pueden, vayan a visitar la tumba, ahorita por cuestiones de la pandemia, no creo que sea fácil accesar, pero cuando pase todo esto, vayan a visitar al niño Chavita, y se pueden llevarle un pequeño presente, un juguete, y pídanle algo, y verán que se les va a conceder. Retomando de que podemos ir a visitar la tumba Chavita, chicos, yo les quiero mencionar, de que todos los miércoles se está haciendo, este curso de Cámara con tu Mochila, donde vamos pues todos los jóvenes, y tomamos fotos, y en esta ocasión, vamos a ir al Panteón de Los Ángeles, el que mencionabas, donde está la tumba Chavita, entonces, bueno, si quieren ir a tomar fotos, y quieren aprovechar, quieran ver esta tumba, para que comprueben, que si es cierto lo que decimos, pues pueden asistir este miércoles, en la página ya se estará subiendo, en donde va a ser el punto de reunión, y bueno, muchísimas gracias Miguel, por compartir todo este, pues todo este asunto de lo paranormal, esperemos que puedas estar con nosotros, en otra sección, y bueno, platicamos de todas estas leyendas de Aguascalientes, a mí me dio miedo, ya lo saben, Miguel Monterrubio, nos acompañó hoy, también agradecemos a Guadalupe Castorena, mi compañera Abielca López, y yo soy Rodrigo Cantú, nos vemos en la próxima, bye bye. Chao.